El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas realizó un paro de labores para solicitar el cumplimiento total del contrato colectivo de trabajo. El secretario general Gonzalo Franco Garduño precisó que a pesar de que ya han dialogado con la rectora Ana María Romo Fonseca, no han recibido una respuesta que les parezca adecuada. Principalmente por el no respetar el contrato colectivo, hay violaciones al contrato colectivo y nosotros de manera inmediata pedimos que se regularice la asignación de cargas para el próximo cuatrimestre. Esto ha sido una constante con la rectora, nosotros se lo hemos manifestado de una y otra manera y parece ser que no hemos tenido la respuesta adecuada. Es por eso que hoy tomamos las instalaciones, lo vamos a hacer de 9 a 2 de la tarde. Detalló que la administración también ha incumplido en el pago del Infonavit e impuestos, atrayendo un déficit aproximado a los 4 millones de pesos. Bueno, hasta este momento no tenemos de manera oficial el pago del Infonavit. Ya ha habido algunos compañeros que han estado yendo al Infonavit y les han negado el servicio por la falta del recurso que no ha estado depositando la administración. Y también por ahí se nos informa, bueno, tenemos ya el dato de que tampoco los impuestos. De los impuestos nos hablaban de alrededor de 3 millones y del Infonavit creo que alrededor de un millón, es aproximadamente de 4 millones de pesos. Con imágenes de Iván Barraza, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.